El momento o la verdad llegó para Atlantis y Último Guerrero, quienes pondrán en juego sus máscaras esta noche en el aniversario 81 de la Arena México. El Último Guerrero comentó que esta lucha llega en el mejor momento de su carrera y que estuvo a punto de dejar al Consejo si no le daba un mano a mano con Atlantis, ya que se quiere medir con el máximo estandarte del Consejo. Por su parte, Atlantis aseguró que llega a esta lucha sin presión, a pesar de que dijo él tiene más que perder que su rival. Para Atlantis